Justamente tenemos a Elías Rodríguez Zabaleta ya concluyendo esta campaña aquí en los estudios de Linelde. Elías, buenas noches, bienvenido. Querido Carlos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por este momento que me permite a mí dirigirme al pueblo de Trujillo y quiero que sepan que estoy muy reconocido, muy agradecido por más de 220 mil votos que significan para mí al mismo tiempo más de 220 mil razones para seguir trabajando, para seguir soñando e ilusionado por transformar el destino de la libertad. Y lo vamos a hacer a través de quienes han salido elegidos autoridades y definitivamente quiero también en estos minutos agradecer a la familia que me ha acompañado, a mi señora, a mis hijas, a mis hermanos, a mi madre, la memoria de mi padre y al excelente grupo de trabajo que he tenido, valerosos jóvenes, mujeres, guerreros, a quienes les debo este momento que vivo en la política y finalmente decirte que efectivamente son ya nueve consejeros, ya son por las evidencias electorales, ya los resultados que se han dado, las actas, tenemos nueve consejeros y estamos definiendo un décimo. ¿Quién es ese noveno? El noveno es Robert de la Cruz. En Trujillo son cuatro consejeros, dos consejeros corresponden en este sentido, primer consejero lo coloca a APP, el segundo trabajo más trabajo con Verónica Escobal, el tercero a APP y el cuarto nuevamente trabajo más trabajo y puedo anunciarle que es el actual regidor y que el próximo año será consejero Robert de la Cruz. Y en la provincia de Sánchez Carrión, por una diferencia de mil votos, podría quedar el décimo consejero, que podría ser de trabajo más trabajo o quedarse en Fortaleza, Perú, como su consejero en esa provincia. Correcto. Ahora, son diecisiete consejeros. Hoy, la ley ha establecido que en las provincias de Sánchez Carrión y de Patás sean dos consejeros. Uno, que tú pudieses señalar, hombre o mujer, sin ninguna otra condicionante, pero el otro consejero tenía que ser o consejera representante de las comunidades campesinas. Por eso es que el número es superior. Trujillo ya se había modificado, la provincia de Trujillo eran cuatro. Entonces, son diecisiete, de los cuales nueve pertenecen a trabajo más trabajo. Hasta este momento, seis al partido de Alianza para el Progreso, uno a Acción Popular de la provincia de Chepén y uno que podría ser Fortaleza Perú en Guamachuco, con trabajo más trabajo que aún están disputando, el diez por ciento de la evaluación de estas actas. Correcto, correcto. Veamos lo bueno, lo malo y lo feo de la campaña. Yo he dicho que lo feo de la campaña es la guerra sucia. Ha sido una campaña, sinceramente, por momentos asquerosa. Sinceramente, el nivel que ha llegado por la campaña ha sido terrible. Ha sido una campaña corta, pero... Mira, lo lamentable de esto es que hay cosas terribles, hay que señalarlas, el golpe bajo, la injuria, la difamación, los pasquines, son situaciones que deberíamos corregir, pero que han sido parte de esto. Se ha contratado personas a sueldo para que puedan denigrar la imagen de los adversarios. Se ha hecho unos gastos para cruzar los votos. Se ha financiado a muchas personas de diferentes partidos. Ya no se ha importado de que tengan su candidato provincial, distrital en la zona. Lo que ha importado es que todos corran con el aliento del dinero para financiar campañas que permitan que algunos ganen en distritos, provincias, pero arriba la región debería tener un destino único. Pero también ha habido algunas fortalezas importantes que tienen que ver, por ejemplo, en que el mapa político de la región, la libertad, ha cambiado. Y eso quiero señalarlo de manera así totalmente clara. Ha ganado, se ha podido ganar la presidencia regional el señor Acuña, pero ha perdido alianza para el progreso, ha perdido en toda la región la libertad, a excepción de Ascope como provincia y la ciudad de Trujillo cercado. Tenemos esa imagen, por favor, Walter, el día de ayer la pusimos, sería bueno colocar el día de hoy, esa imagen de la región la libertad con los diversos municipios provinciales. Esa imagen es clarísima. Sí, ya no tiene la hegemonía política el partido del señor Acuña en la libertad. No, 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 el de ayer, Walter, por favor. En el mapa político de la libertad, hoy hay de las 12 provincias, seis provincias están lideradas por el movimiento regional Trabajo Más Trabajo. Tenemos luego dos provincias que lidera Fortaleza Perú, Gran Chimú y me parece que la otra es Otusco. Alianza Progreso, para el progreso solo se queda con la provincia de Ascope, Acción Popular con Chepén y Somos Perú con Trujillo y Bolívar, Perú Libre. Esa es la composición política hoy y si tú te das cuenta, la gran mayoría ha votado por otra expectativa, diferente Alianza para el Progreso. Mayoritariamente, en este caso, nos sentimos agradecidos con el pueblo por tener nosotros la mitad de todas estas provincias y en la ciudad, en la provincia de Trujillo, ha ganado otro partido distinto a la señora Acuña y en los distritos de los 11, 5 están con Trabajo Más Trabajo, mientras él se ha quedado Alianza para el Progreso con 3, Somos Perú con 2. Sin embargo, ante todo esto, ¿por qué la derrota, dicen algunos? Si Trabajo Más Trabajo ha ganado todas estas provincias, las alcaldías provinciales, ¿por qué no lograste en todo caso...? Permíteme darte una explicación que es la que he podido recoger en estos días, pensarlo bien. El principio es que la libertad ya tomó otro rumbo distinto y la primera fuerza política en este momento en la libertad no solo son esas 6 provincias, son 34 distritos que están representados por el movimiento regional Trabajo Más Trabajo que de todas las figuras o partidos políticos que tú ves ahí o movimientos políticos, tiene un año, menos de un año, va a cumplir en diciembre un año que vio la luz y que hoy se constituye como la primera fuerza política regional. 34 municipios, 9 consejeros, creo que es un paso importante. Pero fue esquivo el resultado final para Trabajo Más Trabajo teniendo en cuenta el deseo de renovación de las provincias de la libertad, del interior, que no quieren saber nada con Alianza para el Progreso, ha sido el cercado de Trujillo, ha sido el distrito de Trujillo, han sido las urbanizaciones de Trujillo y un poco la distancia en el distrito del porvenir, lo que ha determinado que probablemente, bueno, no probablemente, que Alianza para el Progreso mantenga solamente la cabeza, la conducción regional en mano del señor Acuña, quien ha venido pues a disputar desde la capital un candidato presidencial, ha llegado hasta acá con la única finalidad de que su partido no se extinga, y a quien le deseo de verdad, te digo aquí porque las elecciones ya pasaron, le deseo lo mejor por la libertad, pero al mismo tiempo le pido que cumpla con cada uno de sus promesas de campaña y que nosotros nos vamos a constituir en una oposición que señale con claridad todas aquellas cosas que puedan estar incorrectas, que puedan estar fallando, para corregir los rumbos, así como también señalar algunos proyectos o propuestas que queremos que se den, vamos a constituirnos en una posición objetiva y constructiva, no vamos a ir a llorar, a romper, a malograr cosas, vamos a pensar en la libertad, porque lo que acaba de ocurrir el día de ayer me parece, me ha estremecido totalmente, cuando en un restaurante a plena luz del día, estos sicarios disfrazados, vestidos de policía, victimen a otra persona delante de todos a una hora del día y de esta manera, de verdad, nos estamos convirtiendo en una zona liberada como otros países que nos va a traer terribles problemas. ¿Cuánto tiempo le vas a dar a la gestión del señor Acuña a partir del primero de enero como para que empiece ya a implementar algunas acciones? No, yo no quisiera decirle algún plazo. Nosotros desde el primer momento creemos que se tiene que impulsar lo bueno, pero se tiene que poner y cuadrarse bien claro en lo que no está correcto. Nosotros vamos a saber acompañar por la libertad todas aquellas iniciativas positivas, pero justo vengo de una conversación con algunas personas que tienen cierto conocimiento a detalle de algunos temas regionales y en los próximos siete meses del próximo año no hay expedientes que licitar para la región. No hay expedientes. Es decir, recién van a llegar a formular expedientes que demorarán un año y recién el siguiente año, el 24, podrán tener, aterrizar en algunas obras de trascendencia para la libertad. Pero viendo esto, el señor Acuña ha dicho vamos a distribuir el dinero a las provincias. Sí, podrá distribuirlo en los proyectos de los distritos y de las provincias. Eso sí está posible porque la propia región no cuenta en este momento con los perfiles, con los expedientes, como el caso del hospital regional. No lo tiene. Estamos cero en esa gran necesidad que cubrir. Lo tendrá que hacer y espero que eso se produzca en un tiempo donde, no por la cantidad poblacional sobre todo, sino por la lamentable necesidad de los pueblos que han sido olvidados en estos años que tendrán que recibir ese apoyo. No ese apoyo, sino tendrán que recibir ese trabajo que tiene que cumplir el gobierno regional de la libertad. Pero aquí hay algo que me importa muchísimo. La seguridad que ya te he mencionado y que justo yo te hablaba de un mecanismo que planteaba... Es imposible que te pongan 2.800 personas, policías, aquí en las calles. Yo te hablaba de equipos, de ir hasta el Ministerio del Interior y poder generar un acuerdo para equipos de investigación. En el diario El Comercio de Lima, disculpa que lo mencione, y Full Inteligencia, la Policía Nacional del Perú ha puesto en operación la primera brigada especial contra el crimen en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según lo indica el Ministro del Interior, esta brigada está conformada por 60 agentes que son investigadores especializados en delitos con alta tecnología, criminalidad organizada, homicidio, robo, secuestro, extorsión. Van a trabajar en un local de 7 pisos. O sea, en otras palabras, un grupo de élite de inteligencia como yo estuve planteando en la campaña, porque es imposible que traigan 2.800, pero con 50, 60 policías acá de la mano del Ministerio Público haciendo esta labor de inteligencia, podemos capturar a muchas bandas generales. Sí, y la región de la libertad está en niveles de criminalidad, como lo he dicho ya, desesperantes, insostenibles. Terriblemente. Y a eso, te digo, pueden hacerlo. No es el camino más policías en gran cantidad. Necesitamos un equipo que trabaje la inteligencia. Te quiero referir algo más. Lo otro que tenemos que ponerle punch como región, me refiero como ciudadanos todos, es al destrabe total de China. Este año ya no se va a concretar. Entonces, todos los esfuerzos que tienen que sumar para el próximo año es para ese destrabe y la reiniciación de lo que significa el Canal Madre. Eso también le dará la libertad, nivel de crecimiento económico y desarrollo, la planta de agua que se construirá para Trujillo. Es algo elemental. Mira, yo le deseo lo mejor al señor Acuña en esta gestión, pero por sobre todo, amo a mi región. Y estaremos ahí para poner el hombro, pero también para hacer así, de manera imparcial, de una manera decente, presentar algunas observaciones que podamos saber a hechos que sean incorrectos. Lo haremos buscando que los modelos de gestión municipal que ha ganado trabajo más trabajo se convierta en un ejemplo, que cumplamos los planes de trabajo ahí, que los consejeros hagan de verdad su papel porque han sido escogidos en este momento, si bien mayoritariamente en el legislativo, en el legislativo se fiscaliza y se legisla, tiene que hacer un gran papel por ser la mayoría ahí, así es que estaremos haciendo eso. Correcto. En breve, ¿te has comunicado con el ingeniero César Acuña? No, 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 no. Para nada, a través de las redes sociales he expresado un agradecimiento al pueblo, a Dios, a la familia, al equipo y a la ciudad de Trujillo y le he deseado, como aquí públicamente en tu programa, le deseo lo mejor a César Acuña que no renuncie, que no renuncie, que cumpla con su mandato de los cuatro años que el pueblo en este momento ha entregado en sus manos y nosotros, también quiero que me permitas señalarte, nosotros vamos a construir, vamos a edificar y vamos a fortalecer la gestión de trabajo más trabajo en los siguientes años. ¿Esto quiere decir que si es que el Partido Desperdista se inscribe, tú no volverías a la APRA? Hace unos, hace pocas horas algunos exdirigentes han señalado que han señalado una posición con la cual esto, el camino está cerrado para ello y con toda honestidad te digo y para que esto quede zanjado aquí en adelante llevo los ideales de Aya de la Torre en mi corazón por hoy las condiciones para que se produzca esa vuelta no están dadas cuando haya otras personas más dialogantes y no tan tan metidas en conflictos internos y estériles que hacen daño a todos podríamos analizar y evaluar esto hoy te digo con todo corazón que no es un punto final esto para mí es el inicio de un trabajo decidido yo te hablé de 220 mil razones permíteme para continuar tal vez la espalda que se te ha dado en la provincia de Trujillo o en el distrito de Trujillo se deba a eso no no es eso se deba a ese sello que se te puso de traición 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 puedo agradecerle más allá de los pasquines que nos han metido por esto y de una manera esto prácticamente decían que estaban apoyando en otras palabras indirectamente a mi rival no esto no yo creo que la situación de Trujillo obedece a otro tipo de factores que seguramente con el tiempo nos enteraremos todos cómo será de hecho que ha habido despliegue de dinero de hecho que ha habido pero hablas del distrito de Trujillo o sea del cercado claro del cercado entonces despliegue de dinero ha habido despliegue de dinero ha habido esto la contratación de personas para poder denigrar la imagen en este caso terriblemente te cuento que estuve en las madrugadas esto viendo cómo se tiraban estos estos pasquines y gente del mismo APP me indicaba a mí que estaban en ello ¿no? ¿qué autocrítica puedes hacer? ¿qué después de uno ya con la cabeza fría descansado ya se terminó en la campaña y dices hubiera hecho esto me equivoqué en esto pude haberme concentrado más en la ciudad de Trujillo entendí que una carrera regional era en todas las provincias he llegado hasta Bolívar donde hemos vencido he llegado hasta los distritos más alejados todo esto es una gran enseñanza he podido ver el nacimiento de grandes líderes hombres y mujeres y creo que lo que descuide fue Trujillo cercado creo que debimos esto bueno no ha habido tiempo también esto ha sido muy veloz entre el nacimiento de trabajo más trabajo y ya la conformación de las listas pero siempre se aprende de eso se trata yo tengo 48 años amo a mi región y por lo pronto me voy a encargar que las figuras de trabajo más trabajo sean leales al pueblo cumplan su rol plan de trabajo ¿qué posibilidades habría de que hay un transfugismo dentro de la bancada en el consejo regional de alguno de trabajo más tarde? mira espero que eso no sea así en la política tú puedes esperar cualquier circunstancia esto sin embargo te digo que tenemos que señalar claramente que si hay esa digamos cantidades distintas donde APP no tiene la fuerza digamos de los votos en el consejo regional es porque el pueblo no los ha querido a ellos y nadie por el tema de la plata por el tema de algún hecho digamos incorrecto pueda estar en este momento traicionando el voto ciudadano que te ubicó en otro lado aquí tenemos que trabajar esto eso va a demostrar honestidad nos va a demostrar que tenemos principios y respeto al voto ciudadano quiero decirte finalmente que ha perdido ha perdido alianza para el progreso ha ganado su figura y por lo demás el mapa político de la libertad de Trujillo mayoritariamente lo tiene trabajo más trabajo y me voy a encargar con toda la fuerza de mi convencimiento y mis convicciones de que esto no sea el final sino voy a caminar sostenidamente todos estos años es decir que Elías Rodríguez terminó la campaña tiene a sus consejeros tiene a sus alcaldes provinciales distritales y se va a los cuanteles de invierno o sea se te va a ver permanentemente como el líder político de trabajo más trabajo poniendo una posición firme porque te lo digo esto en campañas anteriores terminaba terminaba el proceso electoral y nadie aparecía voy a molestar voy a molestar espacios democráticos como el de línea directa para venir a expresar opiniones si lo permites tú en su momento sobre las situaciones que hay en nuestra región porque y no con ánimo te digo de hipócritamente desgarrarme las vestiduras o de tirar una piedra sino van a ser siempre bien bien basados en cosas objetivas porque si no hay una voz de oposición y te lo digo hay 220 mil voces y razones que nos han ubicado acá estaremos diciéndole desde los medios de comunicación desde la ciudadanía más clara y más consciente de que esto de que esto hay que corregirlo de que esto hay que encaminarlo y políticamente vas a encontrar a Elío Rodríguez haciendo el trabajo social en diferentes partes de la región pero de manera voy a incidir en Trujillo en estos en estos años que vienen voy a incidir en Trujillo porque siento que esto hay cosas que mejoran sin duda César Acuña conociéndolo más o menos y que tiene su su séquito que lo sigue si se va a Lima se lleva a todos si regresa a Trujillo se trae a todos están en su universidad pero finalmente su séquito pues no siempre anda con ese entorno definitivamente van a haber muchos funcionarios que han estado o están en su gestión uno de ellos sin duda va a ser Luis Valdés Luis Valdés va a estar en la gestión regional como gerente pero va a estar allí y así va a tener a otros funcionarios yo me imagino que ha pues ha ganado el señor Ford ha ganado el señor Oscar Acuña esto yo me imaginaba estas personas en este contexto pero hoy él tiene la gran oportunidad de corregir algunos temas de verdad esto relanzar a la libertad estamos cada día peor como te decía el tema de la inseguridad va a tener una consecuencia en nuestras familias ya no lo merecemos el tema de Chavimochi mira como es ¿no? Acuña renunció a ser gobernador Acuña en la época de Acuña Valdés que no creyeron en Chavimochi se entrampó hoy él tiene la posibilidad que le ha dado el pueblo de corregir lo que estuvo en sus manos y se malogró entonces tiene que devolver Chavimochi a su construcción a seguir este trabajo y tiene que quitarnos el tema de la inseguridad que está en su pico más alto creo que esas son tareas con las cuales tú ganas el honor y el respeto de tu adversario yo espero de todo corazón que esos sean pilares fundamentales para que las cosas cambien entonces si vuelve Valdés si vuelve fulano si vuelve mengano al final pues bueno ya ellos gobiernan pero tienen que hacerlo con la dignidad de que han quedado mal y que el pueblo de Trujillo les ha dicho ya bueno a pesar de todo ya yo te doy porque soy más demográficamente todas las demás provincias han dicho que no pero nosotros acá sí ya ponemos las cosas de esta manera pues que funcionen y que llegue el desarrollo a todos perfecto dentro de estas elecciones si bien es cierto Trujillo también le negó el voto en este caso a Alianza para el Progreso y esto hay que decirlo o sea Trujillo también le dijo no todas las provincias a excepción del cercado de Trujillo de algunos distritos de Trujillo y la provincia de Azcope como provincia pero a nivel distrital no han tenido muchos municipios han generado esta opción de un tercer gobierno consecutivo gobierno regional del partido de Alianza para el Progreso el señor Acuña pero también se les ha arrebatado la hegemonía por ejemplo de cuatro periodos consecutivos en el distrito más grande de Trujillo que es La Esperanza con Wilmer Sánchez después de 16 años lo de Virú lo de Virú perdón lo de Víctor Larco con otro movimiento regional lo de Trujillo lo de Trujillo también tenían ellos tres gestiones esto provinciales entonces esto es una esto es un claro aviso de que la transformación de la manera de pensar de la ciudadanía mayoritariamente tiene otra visión y tiene otro anhelo y otro mensaje que hay que saberlo evaluar y hay que saberlo darle el mérito que corresponde para que se interprete bien lo que necesita el pueblo en general estaremos ahí para construir institucionalidad y para trabajar por la libertad finalmente fue Arturo Fernández por Somos Perú quien arrebata el sillón municipal de Trujillo a APP si correcto aquí también le deseo le deseo lo mejor por la por la ciudad de Trujillo es importante que como capital de región tengamos una una provincia con menos violencia menos basura más áreas verdes más luz por favor esto mayor mayor honestidad en todas las cosas pero ya en los entretelones esto creo que ya vienen buenos entendimientos esto en cuestión de un día destrabaron unas unas pistas en el pueblo de Moche de parte de la región esto el pueblo de Moche en cuestión de un día la gestión del señor Fernández recibió el apoyo del gobierno regional esto para que él pueda presentar el inicio de una obra en pleno proceso electoral que no era permitido creo que él ya ha tenido algún nivel de entendimiento con el señor Acuña y seguramente ahora sí puede entenderlo porque ahora ya son autoridades y en el municipio ¿cuántos tienes? en el municipio de Trujillo ¿cuántos regidores? nosotros parece que tenemos dos regidores la composición mayoritariamente creo que viene nueve de quien ha ganado luego Alianza para el Progreso creo que tiene cuatro y nosotros dos y uno incluso va a entrar de renovación según tengo entendido correcto bueno y también hay que decirlo en el norte del país también Alianza para el Progreso también dejó de ser porque él se ufanaba de que APP era el dueño del sólido norte ahora bueno el sólido norte ya no le queda se ha reducido a su mínima expresión con toda honestidad si él ha podido salir de esta circunstancia ha sido por la gran inversión económica y la maquinaria política que representan pero esto no va a sostener si es que continúan con una gestión que hasta este momento es a todas luces incapaz y mediocre necesitamos que la libertad suma un liderazgo y eso le pido liderazgo liderazgo para defender nuestros intereses en Lima liderazgo para que nos entreguen chavimochi liderazgo para que nos den ese grupo especial de élite para que haga labor de inteligencia liderazgo para que hagan que las carreteras que tiene que hacer el Ministerio de Transportes lo hagan con su dinero y sobre todo liderazgo para poner funcionarios que de verdad no la malobren pongan y hagan buenos procesos y no se devuelva el dinero del pueblo liberteño se estila siempre que con esto termino se estila siempre que el que pierde el que queda segundo va y saluda y le da el espaldarazo o le estrecha al menos la mano al ganador eso no se va a ver pero esto yo ya le expreso públicamente públicamente esto mis deseos que le vaya bien no he tenido la oportunidad de verlo me ha incomodado los pasquines y la guerra sucia con quien he estado directamente en pelea democrática ha sido con él eso 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 molesta eso incomoda cualquiera pero como demócrata él 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 ha llegado y le deseo lo mejor no no lo puedo abrazar y besar menos esto digamos una posición que le digo digamos distinta ¿sabe qué? en lo correcto impulsamos a la libertad en lo que no es tú verás que nuestro reclamo y nuestra denuncia será objetiva métete en el aspecto político más no en la familia claro eso debe ser así en todo en todo porque detrás de cada persona pues siempre hay su familia bueno Elías ya la campaña terminó en todo caso te convertirás pues en el líder político que va a estar fiscalizando en primera línea la gestión de alianzas al pueblo al pueblo de la libertad y de Trujillo en este programa importante línea directa ha irrumpido en la política regional de nuestro departamento el movimiento trabajo más trabajo quien con los municipios y los integrantes del consejo regional tendrá que hacer un papel de lealtad y de honestidad en favor del pueblo que los ha elegido y a nivel institucional de partido yo voy a construir la fuerza preparando jóvenes preparando cuadros para constituirnos en el futuro una alternativa que el pueblo acepte que el pueblo confíe y eso lo vamos a hacer con denodado esfuerzo y todo lo incorrecto que se pueda producir aquí estaremos para hacerlo presente para que quede constancia expresa de que vamos a anunciar vamos a señalar y vamos a pedir que eso se corrija porque esa es la labor de quienes si bien es cierto hemos quedado no hemos llegado a la meta en la región pero si tenemos una fuerza que representamos y que no podemos dejarlos digamos sin ese papel si vemos de aquí a un tiempo a un Elías Rodríguez silencioso escondido callado no lo vas a ver no te digo la verdad no lo vas a ver me estoy comprometiendo públicamente no solamente a nivel interno de trabajo más trabajo a construir un movimiento regional con fuerza si no me voy a poner en el plan de que nuestros alcaldes y nuestros consejeros cumplan su rol entonces vamos a impulsar a la región la libertad y voy a apoyar en lo que haya que apoyar ¿por qué he dicho esto? porque hace algunas campañas anteriores justamente me parece que fue en Bolívar se escuchó a César Cuña diciendo que él solo iba a trabajar con los alcaldes que sean de APP cuando justamente iba como gobernador regional bueno las cosas serán muchas provincias que queden tal vez relegadas ahí estaremos para hacer que se respeten a las provincias o sea ya no se puede haber si bien el mapa el mapa lo hemos señalado la prensa lo mismo lo ha clasificado y lo ha expuesto así porque es como ha votado el pueblo y hay que respetarlo es que ha gobernado es gobernador de todos los más de 2 millones de liberteños entonces tiene que asumir un rol no por las personas no por los partidos sino por la razón de las necesidades del pueblo y eso lo hubiera hecho yo o creo que lo hubiera hecho cualquiera hoy le toca al señor que ya tiene experiencia política no puede cometer ese error si alguna vez tuvo un exabrupto del cual seguramente se habrá arrepentido y la población lo habrá olvidado y perdonado en la práctica tiene que cumplir o si no allí estaremos nosotros porque tiene que llevar los recursos las soluciones de todas las necesidades de los liberteños a todos los confines de las 12 provincias de la libertad sin apego ni discriminación de carácter político correcto y impulsar también a Alto Trujillo que está ahí ahora si ya puede hacerlo abiertamente en todo caso como gobernador bueno ya no tiene presidenta del congreso pero como gobernador bueno a partir de enero tendrá que claro todos somos Alto Trujillo y la libertad Elías muchísimas gracias en todo caso por estar aquí y nada pues la campaña terminó y veremos que ocurre de acá a diciembre y en enero empezamos también a ver también tu gestión Carlos la idea es que existan esos líderes que hagan el contrapeso no dejar hacer dejar pasar no dar un cheque en blanco como se le ha dado a César Acuña todo este tiempo todo este tiempo se le ha dado se le ha dado un cheque en blanco a César Acuña cuando era gobernador consejeros mudos consejeros esto que solamente que abandonen sus pueblos y que estén en otra que no sea pelear y dejar la piel por sus provincias y en general por la libertad es lo último que quisiera o que alguien terminara pasándose al otro lado por alguna prebenda es lo último que quisiera y lo señalaría acá lo que nosotros nos han dado es una tarea de ser el contrapeso político del señor César Acuña y de alianza para el progreso y de apoyarlo seguramente en lo correcto en lo demás no hay pacto no hay alianza no hay acuerdo nuestro único acuerdo y compromiso es con la libertad y ahí estaremos todos para señalarlo perfecto muchísimas gracias yo te agradezco infinitamente y vuelvo a repetir gracias y que Dios bendiga a la libertad gracias por todo muchísimas gracias Elías Rodríguez fue candidato por el movimiento trabajo más trabajo en estas pasadas elecciones el mapa político ha cambiado ha cambiado de manera radical esperemos pues que este contrapeso sirva para dinamizar dinamizar pues las gestiones de las autoridades electas nos vamos a una pausa